Cosas que no te diste cuenta en el canto Cuando Dolores empieza a cantar, aparece Bruno detrás Y aquí cuando escucha la música, empieza a morir la cabeza Todavía no sabes si es la fantasía musical, o si es el Bruno real O si es Camilo Solo sabemos que es Bruno Todos temblando, enfrentando profecías y plegar ¿Quieres tú intentar?